Bueno, para comentar que nos encontramos aquí en la... ...en la Nación Centro. Bueno, nos encontramos en lo que es la calle Madero, a un costado del Museo de Cera, donde, pues... ...en estos momentos, bomberos están apagando lo que es un colchón, aquí al lado de lo que es el Museo de Cera. Esta zona es utilizada por malvivientes, drogadictos, aquí, que ustedes podrán ver ahí. Eso no es donde orina la gente, ¿no? Es una movilización más, una salida por parte del cuerpo de bomberos, podríamos decirlo inútil. Ya que... ...pues lo que podemos ver es un sofá incendiado. Lo cual, pues, no pasa a mayores. Se hablaba de que era parte del Museo de Cera, pero... ...aquí le estamos trayendo a ustedes lo que verdaderamente es. Es un colchón... ...aquí sobre la calle Madero. Un colchón sobre la calle Madero, en la Delegación Centro, a un costado del... ...del Museo de Cera. Montería灘. Salidas 그렇ivas. Salidas. Gracias por ver el video. Pues aquí está lo que es un sofá. En llamas hace unos minutos. Decirles que está a un costado del museo de cera. Y pues gracias a la rápida intervención de bomberos que se encuentran aquí. Pues con esto vamos a terminar esta transmisión. Sin más decirles que pues una salida más debida a este sofá. Algo que pues decirles activa el cuerpo de bomberos. En algo en que realmente pueda estar pasando una urgencia. Pues los tienen ocupados con temas mínimos. Como el que drogadictos viciosos. Se ocasionan incendios como el de este sofá. Y el de otros puntos como para hacer el tema del quema de cobre. Bueno pues hasta aquí. Con esta transmisión. Que tengan muy buen día. Y hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!